El campeón estatal, campeón regional y clasificado nacional, José David Domínguez López de Tuzla, mundial de Ciudad Paz. De este chamato que queremos presentar ya a su pueblo, allá en Nueva la Gana Risco. Pero señores y señores, en la esquina azul de Oaxaca, Oaxaca, con 51 granos, presentamos al campeón estatal, al campeón regional, al clasificado nacional y al subcampeón nacional y medio disto de plata, también Robles Pacheco. ¡Tenemos plato, señores y señores! Daniel Robles Pacheco, un gran querido abrazo, un gran saludo, un gran saludo, señoras y señores, que en esta carrera faltará a cuatro grandes profes, cuatro grandes profes de la Chimina, pero él también. ¡Gracias! Daniel Robles Pacheco, un gran saludo, un gran saludo, un gran saludo, un gran saludo,